Muy buenas a todos mis personitas humanas, yo soy Playstof y hoy, como te prometí, tengo un par de noticias interesantes para ti. Bien, lo primero que nos vamos a encontrar cuando entramos al juego es en la sección de noticias. Esto de la izquierda, Frosty Fortnite. Y es que se acerca el invierno compartir vuestras creaciones navideñas con el hashtag bla 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 bla. Bien, evidentemente se refiere al modo creativo, pero es cierto que algo están preparando para ese invierno, este Frosty Fortnite, porque nos están diciendo que compartamos las creaciones. ¿Tendremos que hacer algún tipo de desafío por navidad en el modo creativo? Ya vamos a ver, porque la actualización posiblemente sea esta semana, la actualización gorda, gorda. Recordad que la semana pasada no hubo apenas nada. Así que la actualización con un montón de filtraciones la tendremos entre mañana o el miércoles. Recuerda también que si no estás participando todavía en el sorteo de navidad donde voy a arreglar dos skins legendarias, es súper fácil. Solamente tienes que poner el código playstof en la tienda y ya estarías participando, me mandas una foto, una captura de pantalla. Y además por cada 100 pavos que te gastes vas a tener una participación extra. Por otra parte, estos lotes, los packs, también estarían contando por cada euro, por cada dólar que te gastes en los packs de inicios, tendrías una participación más. Muy bien, vamos ahora con algo que se ha descubierto en el modo repetición, pero es muy revelador sobre cómo se va a ver la isla cuando llegue ese periodo de invierno. Y es que toda la isla se va a ver así nevada y además esa nieve que hay al fondo va a cubrir gran parte del mapa. No sé si todo, eso me faltaría por descubrirlo, por investigarlo bien, pero al menos casi hasta el centro donde estaba el rey de la tormenta antes, casi casi va a llegar hasta ahí. Para ir terminando, no quiero olvidarme de saludar a dos personitas humanas, a McQueenCR79 y a Pau Ruiz que me lo pidieron en el vídeo anterior, así que un saludazo para todos ellos. Y para terminar, quiero dejaros con una filtración, no se hizo muy popular, pero ahí estará. Es la música que vamos a tener en este periodo navideño a lo largo de estos días, siempre hay una música nueva, ¿verdad? Y bueno, esta sería, por mi parte, no tengo nada más que decir, recuerda que puedes darle un gran like si te ha gustado el vídeo y que puedes suscribirte en esta parte de aquí arriba. Y si quieres ver más vídeos de noticias, filtraciones, desafíos, alguna letra que te falte para conseguir esa skin oculta, te la dejo, uy, toda aquí arriba. Un saludo a todos, nos vemos, si nos miramos, chao.